Entonces, modelos muy flexibles, pero a la vez también muy complejos en el sentido de la cantidad de parámetros que tienen. Y para entrenar un modelo con tal cantidad de parámetros sin que se sobreajuste necesitamos muchos datos. Y el problema es que no siempre tenemos la cantidad de datos que se necesita para entrenar los modelos, por ejemplo, los modelos más profundos que se han desarrollado, como las famosas ResNet. Claro, si queremos entrenar un clasificador de imágenes y podemos escapear todas las imágenes que hay en Google, claro que tenemos un dataset grande, pero si después nos vamos concentrando en una aplicación más específica, por ejemplo, imágenes médicas, imágenes de resonancia de rayos X, ahí ya se achica bastante la población con la que voy a entrenar. Después tal vez estoy considerando no solo el tipo de datos, sino que también un caso particular, por ejemplo, una cierta enfermedad que yo quiero detectar, y se achica aún más. Entonces pasamos rápidamente de Big Data a Small Data. Entonces lo que vamos a ver hoy son dos técnicas por separado que ayudan a combatir ese escenario. O sea, nos ayudan a poder usar redes neuronales, aprovechar redes neuronales profundas. Incluso cuando no tenemos un escenario tan favorable en la cantidad de datos. Obviamente no son la panacea, tienen sus límites, pero la verdad es que en la práctica sirven bastante. Entonces la primera es la técnica de aumentación de datos, que se puede ver también como una especie de regularizador. O sea, recordemos de las lecciones, un regularizador es como un criterio extra que yo trato de optimizar para que mi modelo no se me sobreajuste. Y sobreajustar en este caso se refiere como a aprenderse de memoria los datos, y por ende aprenderse de memoria el ruido. Entonces en el caso de las imágenes se usa mucho esta técnica que se llama aumentación de datos, que igual, bueno, ya se está extendiendo también a otro tipo de datos. El tema es que con la aumentación de datos es particular para cada problema que uno está tratando de resolver. No es tan fácil, lo que vamos a ver ahora no es tan fácil ni directo pasarlo a otro problema. Entonces esto está como, el primer disclaimer es que esto está como enfocado a imágenes. Entonces aumentación de datos en general es un conjunto de técnicas y algoritmos, heurística, que crean nuevos datos a partir de los datos que ya tengo. Y eso suena como un poco fantasioso, porque si yo tengo un dato, entonces ¿qué tanta otra información yo puedo sacar de él para que me sirva? Suena como repetir la misma imagen dos veces no me da nada. Y ahí la clave está en cómo hago esa repetición. Hacer esa repetición de una manera que para la red de verdad sea algo distinto. Recordemos que la red no ve la imagen como nosotros la vemos, ve los numeritos asociados a los píxeles. Entonces si nosotros, por ejemplo, rotamos un poco la imagen, ya imaginemos, no sé, una rotación leve como de 5 o 10 grados, para nosotros naturalmente va a ser la misma imagen, pero para la red va a ser una entrada completamente distinta. Eso es entonces una cosa a considerar. Lo mismo, si donemos una imagen y la espejamos, es decir que la damos vuelta horizontalmente, o también verticalmente, también los píxeles de entrada van a ser totalmente distintos. Pero por supuesto la etiqueta va a ser la misma. Entonces se convierte efectivamente en un nuevo ejemplo que en términos de los valores numéricos que están entrando es completamente distinto. Y eso entonces es aumentación de datos. Entonces la librería Tort Vision tiene ya implementado esta aumentación de datos. Tiene un submódulo que se llama Transforms, que tiene todas estas que están aquí. Las que yo mencioné recién, la rotación, el espejamiento y varias otras más, como por ejemplo cambiarle el brillo a una imagen, cambiarle el contraste a una imagen, agregarle el ruido a una imagen. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Cropping también, que es tomar una imagen y subseleccionarla, como cortar un pequeño pedazo dentro de ella. Bueno, y la rotación es en realidad parte de otra, que es esta transformación afín. O sea, una transformación afín es que yo tengo una matriz y hago una transformación afín, y eso lo que afecta es que la traslada, la rota y la escala. Lo que es una transformación lineal simplemente. Entonces rotación, traslación y escalamiento son transformaciones que se pueden aplicar, bueno, además por supuesto de las transposiciones, espejamientos, cropping, y a los cambios directamente en las intensidades de color, como por ejemplo el brillo, contraste y el ruido. Sí, manos levantadas, Diego. Profe, ¿hay que actualizar el repositorio o no? No, porque yo no hice cambios en estas dos. Ya, ok. Así que esto debería estar bien, debería estar actualizado. Ya, ok. Ahí va a subir la clase a YouTube, ¿o no? Sí, 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 me acordé de grabarla. La estoy grabando. Ok, vale, gracias, profesor. Continúe, no. Ya. Entonces, bueno, aquí hay links a la documentación de TalkVision, donde está el módulo Transforms, y en realidad, bueno, todas las que están ahí, pero todas en realidad las que están hoy en día, que son un poco más que las que yo mencioné. Bueno, qué molesto, parece que no hay una lista de, una lista al principio. Parece que no. Pero aquí están como por categoría. Entonces, podríamos ver, transformaciones que se hacen a la imagen antes de importarla como tensor. Bueno, y también como tensor. Transformaciones que solamente se aplican a la imagen antes de transformar la tensor. Transformaciones solo para el tensor. Y aquí hay algunas de las que ya habíamos visto, por ejemplo, hacer un crop, pero en el centro. O sea, un crop es básicamente tomar un cuadrado dentro de la imagen y crear una nueva imagen. Y center crop es que ese cuadrado siempre está, siempre está en el centrado. O sea, es una imagen ubicada en el centro de la imagen original. Pero de tamaños distintos. O sea, que hay algunas transformaciones que son aleatorias y otras que no. Eso es lo primero que hay que darse cuenta. Entonces, algunas transformaciones no son aleatorias, como esta. Esta simplemente va a crear un cuadrado en el centro de la imagen, de un tamaño especificado acá, con size. Y esto me puede servir a mí como para hacer un preprocesamiento. Por ejemplo, si yo quiero crear un dataset, como vamos a ver más adelante, de imágenes, y todas las imágenes tienen un borde que a mí no me sirve, entonces yo, antes de entrenarlas a la red, podría hacer esto, este center crop, y dejarlas de un tamaño particular. Y el problema es que algunas, como las que son deterministas, como esta de aquí, están un poco mezcladas con estas. Por ejemplo, esta que se llama color jitter, es la que yo les mencionaba, que puede cambiar el brillo y el contraste. Y esta lo cambia aleatoriamente. Randomly change, o sea, cambia aleatoriamente el brillo, el contraste y la saturación. O sea, uno le da márgenes. Ya, brillo y contraste, saturación máximo, que cambiar. Pero te devuelven una nueva imagen, aleatoriamente creada con nuevo brillo y nuevo contraste. Otro tipo de cropping estático, transformación a escala de grises, también en algunas aplicaciones puede ser útil, pero esto, si se fijan, no es para hacer aumentación de datos, porque es determinista, padding también es determinista, aquí hay otra, esta es la que les mencioné, de la transformación afín, entonces random affine lo que hace es, tiene un cierto valor máximo para el número de grados, la traslación y el escalamiento, y crea una nueva imagen que se rota, se escala, o sea, que se puede estirar o achicar, y se traslada también. O sea, se mueve, por ejemplo, todo un píxel a la derecha, todo un píxel a la izquierda. Random crop, esta es la versión entonces aleatoria del crop, que es escoger un cuadrado, pero en cualquier parte de la imagen, y de un tamaño específico, eso sí. Random crop, random grayscale, que esta es transformar escalas de grises, pero aleatoriamente, entonces eso significa tener algunas imágenes a color y otras en escalas de grises. Esta es la verdad una de las que nunca he ocupado, no he sabido bien para qué, en qué aplicación podría ser útil. Esto es despejado, un despejado aleatorio, y se fijan, tiene una probabilidad, entonces no siempre se va a aplicar esta transformación, porque si siempre se aplicara, entonces en realidad no estamos aumentando datos. Yo quiero que se aplique algunas veces, ¿no? Entonces, la probabilidad en este caso, por defecto, es un 50%. Un 50% de que se aplique esta transformación. Esta es nueva, una transformación de perspectiva, que es un poco más complicada, porque esta no es lineal como la transformación afín. Otro crop aleatorio, una rotación aleatoria, como un subconjunto de la transformación afín. Bueno, esta es la versión antigua, duplicada del random resize crop. Un espejado, pero en la vertical. Bueno, y entre otras. Entonces veamos cómo se ocupan. Entonces, cada una tiene sus argumentos, hay que revisarlos, por supuesto. Por ejemplo, la de la transformación afín tenía este argumento, que era el máximo ángulo de rotación, lo cual es importante, porque, como vamos a ver, a veces yo quiero rotarlas, yo quiero hacer aumentación de datos con rotaciones, pero rotar una imagen en 90 o 180 grados podría no tener sentido, en ciertos casos. Y podría afectarme mi problema. Entonces, en general, yo quiero limitar la magnitud de todas estas transformaciones. Vamos a ver entonces un ejemplo. Y después volvemos a esto que está comentado acá. Entonces, de Torch Vision estoy importando transforms, tengo también image desde PIL, estoy sacando una imagen, que es esta imagen que está acá, este doge, y estoy usando transform.compose, ya que es un utilitario de este submódulo, para hacer como una super transformación que hace todas estas cosas. Lo primero es que toma la imagen original y hace un resize tal que quede de tamaño 200. Y 200 aquí toma como el tamaño más grande. Entonces, en este caso, esta imagen tiene un cierto tamaño, un cierto ancho y un cierto alto ya su resolución. Y en este caso, el ancho es más grande que el alto. Entonces, el ancho es el que va a quedar de tamaño 200. Todo eso se puede especificar aquí en el, uno puede ver el help de transform.resize y creo, y si no me equivoco, tiene la opción también de como no mantener claro, size puede ser una tupla o puede ser un solo número y si es un solo número entonces lo que hace es que se mantiene la razón de aspecto. Es lo que estoy haciendo acá. Entonces, después estoy aplicando random horizontal flip con su probabilidad por defecto que es 50%. Después, rotación random ya, con grado máximo 30 y después color jitter que este era aleatoriamente de modificar el brillo, el contraste y la saturación. En este caso, un brillo máximo ha aumentado estos tantos entre 0 y 1. Entonces, máximo aumento de brillo 0.5, máximo aumento de contraste 0.5, máxima saturación 0.5 y después estoy mostrando el resultado. Entonces, aquí tengo la imagen, la imagen que resultó luego de aplicar la transformación. Entonces, aquí podemos ver que la imagen, este ejemplo en particular se rotó, ya se rotó en 30, bueno, no sé cuántos grados, pero menor que 30 y eso, por supuesto, queda en estos píxeles de los bordes que se rellenan. Entonces, si no me equivoco, random rotation tiene también algunas opciones para rellenar con distintos valores, lo típico es rellenar con 0. Entonces, se rotó, luego se espejó, porque si se fijan, este comparado con el de arriba está espejado horizontalmente y después se aumentó bastante el contraste. Y si yo corro esto de nuevo, entonces va a producir otra transformación. Entonces, esta es parecida en el sentido de que también está espejada, también está rotada, pero el contraste ya no fue tan fuerte, la diferencia en contraste. esa le bajó el brillo. A ver, que salga uno que no esté... Ahí salió uno que está rotado para el otro lado. Ahí salió uno que no está espejado, pero que tiene el brillo un poco más bajo. Ahí también brillo mucho más bajo. Entonces, cada vez que yo corro esto, va a generar una nueva imagen, algunas con rotaciones más fuertes, otras rotaciones más débiles, cambios de brillo más fuertes y más débiles, y algunas espejadas y otras no. Entonces, recordemos, como esto, la gracia de esto, nosotros como que no tenemos ninguna duda de que la imagen de abajo sigue siendo la imagen de arriba, pero la máquina no necesariamente va a tener esa claridad, porque le estamos dando una entrada que tiene todos sus valores prácticamente distintos. O sea, modificados, ya sea como directamente, como cuando modificamos el brillo, que ahí bajamos el valor de los píxeles, o ubicados de manera distinta. Diego, dale nomás. Profe, esto sirve para el proceso de aumentación de datos, ¿cierto? Cuando nosotros queremos hacer de que nuestro entrenamiento de cierta forma tenga diferenciación a la información que nosotros queremos procesar después, ¿cierto? Claro. Todas estas transformaciones que yo estoy mencionando son para hacer aumentación de datos en el caso particular de las imágenes. Porque, o en otro tipo de datos, esto de la rotación, el escalamiento, o el espejado, no están definidos necesariamente. Pero aquí sí, porque la imagen es una matriz y yo la puedo espejar, la puedo rotar, y al color yo lo puedo modificar también. Sí, profe, si por eso yo le preguntaba. Entonces, esta es la primera parte en donde nosotros hacemos la importación de los datos. Y después de eso tenemos que hacer la etapa de... Claro, cuando tú creas tu dataset, puedes definir una transformación como la que yo estoy definiendo aquí arriba. una composición, por ejemplo, primero, transformaciones como deterministas. Si es que yo espero que mi red reciba imágenes todas de un cierto tamaño, puedo tener una transformación como esta. Y luego, si quiero hacer aumentación de datos, entonces, una secuencia de transformaciones que a mí me interesen. En este caso yo puse el espejado, la rotación y la modificación de color, pero podrían ser otras. Ahora, la pregunta yo creo más interesante es, bueno, ¿cuáles transformaciones uso? ¿O qué es lo que yo quiero lograr con ellas? Eso está... Hay como un objetivo secreto finalmente de la aumentación de datos, que es lo que yo dejé escrito por acá, que es el tema de las invarianzas. O sea, si yo, por ejemplo, entreno a mi red con imágenes y con todas sus copias rotadas, entonces, lo que va a resultar es que la red finalmente se va a volver insensible en la rotación. Y volverse insensible en la rotación es lo que se llama invarianza. Lo mismo si yo la entreno con todo tipo de imágenes con distintos brillos, brillos, muy bajos y muy altos, entonces, debería volverse hasta cierto punto insensible al brillo. Por supuesto, un brillo cero va a dejar la imagen negra y un brillo uno la va a dejar enteramente blanca, entonces, ahí no va a haber mucho que hacer, pero todos los valores intermedios deberían ayudar a la red que se vuelva invariante. Entonces, la pregunta es, ¿quiero que la red se vuelva invariante? ¿Podrían haber algunos ejemplos donde en realidad para mí, por ejemplo, rotar en 180 grados no tenga sentido o convierta el dato en algo que en realidad no es? Y aquí abajo yo tenía otro ejemplo que es el caso de MNIST. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer aumentación de datos en MNIST, pero imagínense el caso de rotar, por ejemplo, un 6 y rotarlo en 180 grados. O sea, ¿quiero que se vuelva invariante la rotación? Bueno, posiblemente sí, pero aún con un ángulo pequeño, probablemente no superior a 20 grados o a 30 grados como puse acá. ¿Ya? Porque de lo contrario, si los ángulos son muy grandes, entonces podría estar convirtiendo un dígito en otro, como el caso de convertir un 6 en un 9. Y ahí, por supuesto, la red va a empezar a empeorar, porque finalmente ya no va a poder distinguir los 6 de los 9. Ese es un caso donde yo no quiero tener total invarianza rotacional. Y lo otro, aquí por ejemplo, yo dejé a propósito el hue, que es el tono de la imagen, lo dejé cero para que la transformación no se lo mueva, pero yo también podría haber usado esto. Y ahora aparece entonces una transformación, una imagen transformada que le cambió no solamente el brillo, el contraste, la saturación, sino que también el tono. Y el tono es el color puro de la imagen. Y la pregunta aquí es, ¿necesito ser invariante al color? ¿Necesito que mi red aprenda a detectar perros de color verde? Probablemente no, porque no existen en la vida real. A menos de que de pronto surja una moda de teñirle el pelo a tus mascotas, pero espero que eso no ocurra. Entonces hay que tener cuidado que las transformaciones que hagamos sean coherentes, porque como dice aquí, no estemos creando perros verdes, o entrenando la red para que aprenda a reconocerlo, si no es necesario, porque después no van a estar en el mundo real. Entonces lo importante es que siempre que usemos estas transformaciones, bueno, la pensemos súper bien, si cada una de ellas, si es que son representativas del dataset de test, bueno, un detalle súper importante es que estas transformaciones solo se aplican cuando entreno, no se deberían nunca aplicar ni en validación ni en el conjunto de pruebas, solamente para el conjunto de entrenamiento. Entonces lo que yo debería hacer es que estas imágenes que yo genero, estas transformaciones, revisarlas como las estamos revisando aquí, y ver que sigan siendo consistentes con el conjunto de test, que al final es como nuestra aproximación de la realidad. Eso es importante, es muy importante. A ver, bueno, aquí están los mismos comentarios que ya hice, si rotas un 6 en 180 grados se convierte en un 9, y si cambias demasiado el tono podrías crear un perro que no existe. Y eso, por supuesto, no te va a servir de mucho. Y aquí está también el otro comentario, que solamente se aumenta el conjunto de entrenamiento. Entonces, yo creo que aquí la pregunta podría ser, bueno, ¿y cómo hago eso? Entonces, aquí yo, dice nuevamente una composición, ya que esta vez tiene random affine, o sea, para hacer rotación, traslación y escalamiento con sus límites. Después, color jitter para modificar el brillo, el contraste y la saturación. Y después, una última transformación que se llama toTensor. Recuerdan que nosotros previamente habíamos usado la función torch from Numpy para convertir un NDRay a un tensor. Bueno, esta, si yo tengo un dataset en formato PIL, entonces, yo puedo aplicarle esta transformación toTensor y van a quedar transformados en tensor. Luego de aplicar random affine, luego de aplicar color jitter, va a quedar transformado en tensor. Entonces, si yo tengo este conjunto de transformaciones, yo lo quiero, esto yo lo quiero aplicar solamente al conjunto de entrenamiento como se muestra acá. Entonces, tengo dataset.mnist, este es el conjunto de entrenamiento, lo quiero descargar automáticamente, sí, y a este le aplico sus transformaciones. Si yo quisiera, si yo tuviera, por ejemplo, el conjunto de test, si yo tuviera el conjunto de test, entonces, a este, por supuesto, no le quiero aplicar random affine y color jitter, pero sí, obviamente, quiero transformarlo en tensor. Entonces, en este caso, puedo hacer, puedo hacer otra composición, si es que quiero hacer más de una transformación, pero si quiero hacer solo una, se la puedo dar directamente. Entonces, todos los datasets, desde los, desde los que son de benchmark, como mnist, como el image folder, que vamos a ver en el próximo cuadernillo, que sirve para convertir cualquier carpeta de imágenes en un dataset, tienen este argumento que se llama transform, donde yo le puedo dar una sola transformación o una composición de transformaciones. Entonces, lo típico es tener una composición para train y otra composición para los otros conjuntos. Eso es como lo más típico. ¿Profe? Sí. Una consulta, ahí con las transformaciones, ¿no está modificando, digamos, las originales del dataset? No, no se modifican. No, pero me refiero a nivel de importarlo. Bueno, incluir el dataset al entrenamiento. ¿No está modificando las originales en vez de aumentarlas? Ah, ya, creo que entiendo tu pregunta. Tú dices, si yo tengo como mi conjunto de imágenes en el disco duro, tú estás preguntando si de verdad como que aumentan tamaño. no, pero me refiero, tenemos 10 originales, las importamos como ser de entrenamiento, y aplicamos las transformaciones. Vamos a seguir con 10 imágenes. Vas a seguir con 10 imágenes. Vas a seguir con 10 imágenes. La diferencia es que cada vez que tú saques una imagen, una de esas 10 imágenes, le vas a aplicar esta transformación. Entonces, aumentación de datos, en realidad, esta aumentación de datos lo que hace es que tú, entre una época y otra, vas a ver distintas imágenes, pero que están todas creadas a partir de las 10 originales. Ya. No sé si era esa la pregunta. Sí, más o menos cómo se hacen cambios, porque, al menos por cómo estaba, digamos, planteado, lo pensaba que la modificación era, permanente. No es permanente, cada vez que, cuando tú le pones una transform a este dataset, y después este dataset lo pones en un data loader, entonces, cada vez que tú llames al data loader, vas a tener un conjunto de imágenes distinto. Entonces, aquí hay uno, aquí hay otro, te fijas que es distinto, y otro más, y también es distinto. Entonces, en una época yo voy a ver todas las imágenes del set de entrenamiento, pero, en cada época van a estar ligeramente modificadas, según estas transformaciones que yo puse acá. Entonces, las imágenes que yo tengo en el disco duro van a seguir existiendo, no les vas a hacer nada, y una época siempre va a ser revisar el set de entrenamiento completo. pero para la red, la red está viendo imágenes distintas, eso sí, está viendo como un dataset de entrenamiento ligeramente distinto entre una época y otra. Bueno, y esto de hecho era para mostrar justamente que cuando yo, una vez que pongo estas transformaciones en el dataset y después creo un dataloader, entonces, cada vez que llamo, cada vez que el dataloader consigue un batch de imágenes, entonces, esas imágenes van a ser ligeramente distintas. Si esto fuera no el sino el de test, entonces, en ese caso, las imágenes no van a tener transformación. Así es como se veían las imágenes digamos con estilo original, todas más o menos centradas, ¿ya? obviamente la idea de implementar rotaciones aquí, una rotación no tan extrema, por supuesto, es que una persona escribe un 1 y a veces se fijan ahí estos son los 1's originales y hay algunos que están como bien derechos, unos que están un poco ladeados hacia la derecha y otros que están ladeados hacia la izquierda, entonces, al hacer rotaciones yo estoy como simulando las distintas formas de escribir un 1, por decirlo así. Entonces, es como si tuviera, es como si hubiera en realidad como si tuviera datos de más personas que solamente de los que exportaron a este dataset de tren. Esa es como la idea de la aumentación de datos. Bueno, y el detalle por supuesto es que esto es para imágenes. Yo también he visto, por ejemplo, aumentación de datos aplicado a audio, pero ahí es un poquito más difícil. O sea, hay algunas transformaciones que son fáciles de hacer, como por ejemplo si yo tengo una pista de audio y le bajo el volumen, le subo el volumen, ya, y eso crea como un audio distinto. Pero, o hago un pequeño crop, extraigo una pequeña parte del audio, pero no es tan fácil, no se tiene como la cantidad de transformaciones que tenemos acá. cambiar el color es algo como súper fácil en imágenes, pero por ejemplo cambiar el tono de un audio no es tan fácil. Igual hay formas de hacerlo, hay modificadores de tono, pero es un procedimiento más difícil que simplemente meterle ruido o aumentar el brillo. eso era con respecto a aumentación de datos en el caso de imágenes. Bueno, si a alguien le interesa el tema del audio, ahora hay una librería que se llama Torch Audio, que es como Torch Vision, que tiene varias funciones como estas de aumentación de datos y datasets que vienen ya implementados. entonces si a alguien le interesa el audio podría revisar esa librería. Ya. Entonces el último cuadernillo que vamos a ver ahora es sobre Transfer Learning. Entonces yo partí diciendo esta clase que las dos cosas que vamos a ver eran como aspectos muy prácticos de cómo usar estas redes neuronales en el caso de que yo tenga pocos datos. Como dijimos, estas redes en general pueden ser muy profundas, muy flexibles, a la vez muy complejas. Y si yo tengo pocos datos, bueno, una opción, por ejemplo, sería usar algún tipo de aumentación siempre y cuando eso resulte en datos nuevos que sean válidos. Y otra opción es, o bueno, ni siquiera tiene que ser otra opción, pueden usarse las dos porque son complementarias, es usar Transfer Learning, que como vieron en la lección asíncrona consiste en tomar un modelo que fue entrenado en un dataset grande, que idealmente no sea muy distinto en naturaleza del dataset que yo tengo, y en vez de entrenar entonces el modelo desde cero, yo tomo el modelo que se entrenó en ese otro dataset y entreno desde ahí. Y eso eso me da me da una ventaja importante porque este modelo profundo sacó información, es como tener un prior súper potente con información encapsulada de este dataset gigante, por ejemplo, lo típico, que es lo que vamos a ver ahora de hecho, es usar modelos que fueron entrenados en ImageNet, entonces ImageNet es este dataset de imágenes obtenidas de internet que tiene cientos de categorías y de hecho ya no dice cientos, dice cientos a miles, una jerarquía de miles, son millones de imágenes y miles de categorías. Entonces, como una especie de recopilación de imágenes de internet extremadamente extenso, entonces esto, un modelo entrenado así, Diego, dale. Disculpe que le interrumpa, es que se me había quedado levantado la mano, no me había dado cuenta. Con respecto a lo que usted está acabando, lo que usted menciona, el concepto de Transfer Learning sirve para mejorar el proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Como ofrecer material de apoyo para el proceso de aprendizaje con aumentación de datos, y bueno, es como va a ser un mix, ¿cierto? Es que el Transfer Learning y la aumentación de datos son cosas que son complementarias, puedes ocupar uno y no el otro, y viceversa. Entonces, tú podrías hacer Transfer Learning sin y con aumentación de datos. pero el concepto es distinto porque aumentación de datos lo que hace es, yo tengo un dataset que tal vez es pequeño, más pequeño de lo que yo requiero y le hago transformaciones aleatorias para simular que fuera más grande. En cambio, Transferencia de Aprendizaje toma otro approach que es, existe otro dataset real, que no es sintético, que es grande y que en algún aspecto se parece al mío y una red neuronal muy profunda que se entrenó en ese otro dataset. Entonces, lo que yo voy a hacer es usar esa red para no tener que entrenar desde cero en mi dataset. Y eso que suena como medio contradictorio en la práctica resulta súper bien. Y bueno, ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza el Transfer Learning? Primero, ¿cómo se obtiene un modelo preentrenado? Eso no es algo necesariamente fácil. Pero por suerte de Torque Vision Models, el submódulo Models nos tiene, tiene varios que ya están listos. Y todos ellos tienen un argumento que se llama Pre-trained. Entonces, yo puedo pedir Pre-trained igual False y eso me va a dar un modelo del estado del arte pero solo su arquitectura como con sus pesos aleatorios. ¿Ya? Una especie de red neuronal en blanco. O puedo decirle True y eso me va a devolver un modelo que fue preentrenado en ImageNet que es justo esta base de datos gigante que yo estaba mencionando. Bueno, aquí está Torque Vision Models. Esto es lo que yo les pedí en la tarea que revisen estos modelos y que escojan uno. Y hay modelos para distintas tareas. Entonces, hay modelos por ejemplo para clasificación, hay modelos más abajo para segmentación ya que ahora en la última contenido asíncrono está ahí bien la distinción entre lo que es clasificar, segmentar, detectar, etc. Modelos para hacer detección también de objetos. Entonces, detección, segmentación y clasificación. entonces yo escojo uno de estos cualquiera, por ejemplo la BGG. Bueno, ahí me mandó el paper. La BGG. Aquí están descritos cómo les ha ido en ImageNet el porcentaje de error. Por ahí debe estar también la información de la cantidad de parámetros que tiene cada uno. Y aquí está. Bueno, aquí está más en detalle. Torque Vision Models AlexNet BGG11 BGG11 con batch normalization BGG13 y así sucesivamente. Entonces, cada uno tiene su paper asociado y los únicos argumentos que tiene estas funciones son retrain para saber si lo devuelvo devuelvo la red neuronal en blanco o la devuelvo pre-entrenada en ImageNet. Y si está pre-entrenada en ImageNet aquí hay un detalle que es importante que tienen que considerar que es lo que está explicado por acá. Entonces, aquí yo instancio mi modelo y este modelo espera imágenes que tengan esta normalización. Porque se entrenó se entrenó en ImageNet y las imágenes de ImageNet cuando las entrenaron para tener como un cierto estándar las normalizaron. Las normalizaron con esta transformación que les resta esta media y divide por esta desviación estándar. Entonces, una normalización bien clásica. El tema entonces es que si yo tengo cualquier otra imagen y la quiero evaluar con este modelo entonces yo debería aplicarle también esta normalización. para que esté como en el mismo espacio de color por decirlo así. Entonces, esto es importante con respecto a usar estos modelos en otras imágenes. Bueno, por supuesto que tengo que aplicar esta normalización y después convertirla a tensor. Y con eso ya tendría las mínimas transformaciones necesarias para aplicar cualquiera de estos modelos. Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, TortVision como vimos ahí tiene varios modelos. Aquí hay una hay mencionados algunos BGG, ResNet, AlexNet, etc. Y aquí yo estoy cargando un modelo que es una ResNet 18 que está pre-entrenada. O sea, le pongo pre-train igual true. Y con model.eval la pongo en modo de evaluación porque en este caso la quiero solamente la voy a tomar y la voy a probar simplemente. No voy a no voy a entrenar sobre este modelo que es lo que vamos a ver después. Entonces, esto todavía no es Transfer Learning. Esto es simplemente tomar un modelo y evaluarlo. Bueno, aquí yo resumí esta información que estaba aquí en TortVision Models. Estos modelos pre-entrenados esperan, por supuesto, imágenes que son a color, o sea que tienen tres canales. Imágenes que están normalizadas y aquí les puse, les repetí la transformación, píxeles que están entre 0 y 1, ya, o sea, eso básicamente se obtiene de hacer un formato tensorial y que tienen también un tamaño, no un tamaño fijo, sino un tamaño mínimo de 224 por 224. Las imágenes no pueden ser menor que eso. Ya, entonces, si se cumple todo esto, entonces estamos bien. Entonces, yo estoy tomando la misma imagen que les mostré antes, estoy haciendo un transform.compose que tiene resize, center crop, two tensor y normalize. Entonces, normalizar para tener el espacio de color de ImageNet, el center crop para dejarlo, para dejar la mínima dimensión en 224. Como dije, no es mandatorio que quede de tamaño 224 por 224, solamente que no puede ser más chico que eso. Bueno, y el two tensor aquí también. Y voy a evaluar este modelo con esta imagen transformada, aquí, se fijan, yo puedo usar este transform.compose, lo puedo poner en un dataset, pero también lo puedo aplicar directamente como una función sobre una imagen en formato PIL. Entonces, aquí estoy haciendo my transform image, y esto me devuelve la imagen en formato tensor con todas estas transformaciones, después la evalúo con model.forward y después aplico la activación softmax para que me devuelva las probabilidades. bueno, y esto ya lo había corrido parece hace un rato, y ahí me devolvió, me devolvió, primero estoy mostrando, tengo las probabilidades aquí, y estoy mostrando, las ordené primero, de mayor a menor, y estoy mostrando las primeras cinco. Entonces, las primeras cinco son las clases 263, 151, 259, 273, 260. Y las probabilidades en orden descendente es 027, 015, 015, 015, 014. Bueno, yo si quiero también podría probar que me muestre. Bueno, ahí podemos ver que del cinco para adelante las probabilidades como que decaen abruptamente, de ahí todas son casi cero. Bueno, y la pregunta también es ¿a qué clase corresponde esta cosa? La imagen que yo estoy mostrando aquí es esta, es la misma imagen que había usado antes, y me está diciendo que es clase 263, entonces yo tengo que ir a ver cuál es la clase 263 de ImageNet. Entonces, bueno, yo les dejé aquí un link a las clases de ImageNet. Esto, por supuesto, sería ideal si alguien quisiera usar esto y quisiera como usar las mismas como la red sin modificar, me refiero, sin hacer Transfer Learning, solamente evaluarla y ver qué clase de ImageNet corresponde, entonces sería bueno tener esto como un diccionario. ¿Ya? que yo pueda evaluar rápidamente 263 y ver qué clase es, aquí lo voy a hacer estilo manual nomás. 263 dice que es un Penbroke y un Penbroke es ¿qué es? ¿qué es? Penbroke parece que es un lugar no, no puede ser eso. ¿un castillo puede ser? ¿profe? ¿puede ser un castillo? No creo, no creo que sea un castillo porque aquí te fijas que están todos los perros, Samoyedo, Pomerania, Chau, eh, Cardigan, Toy Poodle, aquí se le activó el soundtrack, es una raza de perros, y ahí te tuve que agregar perros así, porque Penbroke parece que es un lugar, un lugar. Corgi Galés de Penbroke, es un perro porque está aquí con todos los otros perros, Dalmata, Basenji, Pug, Leon, Berg, Brabant, con Coyote, Dingo, etc. Entonces se fijan que no hay una sola raza de perros, sino muchas. Ahora, Dogue, nosotros sabemos que no es un Penbroke, sino que es un Shiba Inu. pero Shiba Inu no está en ImageNet, a pesar de que lo, de lo que, a ver, lo escribí bien, ¿cómo se escribí? ¿Con B larga o con B corta? Creo que con B larga. A pesar de lo que uno podría pensar, sí, era con B larga, de la popularidad de esa raza, no está en ImageNet. Entonces el 263 es como el mejor el mejor Shiba Inu, según la red. Después está el 151 y el 259 es Pomerania, otro perro, y el 151 es Chihuahua, otro perro. Entonces la red me está dando varios candidatos de perro porque Shiba Inu no existe en el dataset. Ya, pero este es el resultado entonces de tomar una imagen cualquiera que no estaba en ImageNet, transformarla para hacerla adecuada a la entrada del modelo, y después estudiar cómo se clasificó este objeto, esta entidad. Ya. Bueno, esto era para clasificación, y aquí tengo otro ejemplo que es para detección. O sea, clasificación es tomar toda la imagen y decir a qué categoría corresponde, y si yo tengo múltiples entidades en la imagen y cada una tiene una categoría distinta, entonces en realidad yo lo que debería hacer es localizar, detectar, no clasificar. Y aquí están, bueno, aquí hay un resumen de los otros modelos que están en TorchVision para detectar entidades en una imagen, hacer segmentación de instancia, segmentación semántica, y además también hay algunos que son de clasificación de video. Y aquí voy a mostrar esta que es la Faster RCNN, que en este caso estos modelos fueron entrenados no en ImageNet, porque ImageNet es un dataset que tiene etiquetas nomás para cada imagen, no tiene bounding boxes. Entonces, para entrenar estos modelos que son de detección, se usó la base de datos Coco. Aquí hay un link, esto también es un benchmark bien famoso, no es tan grande como ImageNet, pero igual es bastante grande. Estamos hablando de más de 330.000 imágenes, no todas etiquetadas, eso sí. Y en total un millón y medio de instancias, o sea, recordemos que puede haber más entidades, más de una entidad en cada imagen. Y las categorías, bueno, son varias, más de 100. A veces se trabaja con las 10 más importantes o con las 10 categorías macro. Entonces, en este caso, como dije, vamos a usar la faster rcnn que fue entrenado en Coco. Y estos modelos de detección ya no te devuelven una probabilidad simplemente como este que está acá, que era de clasificación, que te devuelve una probabilidad y por supuesto con eso puedes ver cuál era la clase más probable, sino que te devuelve los bounding boxes, las etiquetas y además la probabilidad. Entonces, tengo esta imagen. Bueno, ¿qué es lo que hice aquí? Simplemente estoy tomando la red a faster rcnn con backend resnes 50. freetrain, le pongo true, la pongo en modo de evaluación. Entonces, esta barrita fue básicamente lo que se demoró en bajarla y descargarla, y perdón, cargar los pesos. Después tengo una imagen que la transformo a tensor. En este caso, estas imágenes, estas que fueron entrenadas en Coco, no necesitan la normalización que se requería en este caso para ImageNet. No requiere normalización de color, entonces, evalúo, aquí está la imagen ya transformada en tensor, la evalúo con el modelo, guardo el resultado y después lo que quiero es, bueno, ese resultado va a tener bounding box, va a tener etiquetas y va a tener además el score de cada bounding box. Entonces, yo quiero ver, solamente en este caso voy a filtrar por un cierto umbral, entonces, quiero ver todos los que tienen un score mayor a 0.9 y que me retornen los bounding box y los labels de esos para dibujarlos encima de la misma imagen de entrada. ¿Y qué pasó? cannot open resource cosas cosméticas que no voy a usar. Ya. Fondo un poquito más feo pero da lo mismo. Entonces, yo tomo la imagen original en este caso, que de hecho la evalué y no se las mostré, era esta imagen de acá, eh, bueno, ahora ya le dibujé las, voy a hacer esto de nuevo para que vean cómo era originalmente. Entonces, ahí está la imagen original, así era, antes de que yo la evaluara con la red, una escena clásica chilena, eh, entonces yo la evalué aquí con la red y todos los bounding box con etiquetas que tengan un score mayor a 0.9 simplemente las voy a dibujar encima de la imagen original como el resultado que se está viendo acá. Y eso lo voy a guardar en una nueva imagen. Y aquí se puede ver todas las entidades que se detectaron. Yo escogí aquí una imagen particularmente densa en entidades. Entonces, está persona, 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 perro, 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 y aquí bueno, me hice un pequeño diccionario con algunas de las etiquetas de coco. Obviamente estas no son todas, son muchas más. Entonces, además estoy filtrando por los que aparezcan en este pequeño diccionario. Eso es con respecto a detección y lo último entonces es cómo usar estos modelos para hacer transferencias de aprendizaje. ya aprendimos cómo descargarlos, cómo instanciarlos y cómo evaluarlos para hacer una predicción en una imagen que ya tenemos. Pero podría ser que esto no sea suficiente. O sea, tal vez yo tengo un dataset que no es de imágenes convencionales o cotidianas como la que están en ImageNet. Tal vez es un conjunto de imágenes más específico. Y más específico en el sentido también de que tal vez yo estoy clasificando unas categorías distintas a las de Images. No necesariamente tengo imágenes donde quiero encontrar perros y personas. Yo podría tener un dataset como el que les estoy mostrando aquí que voy a usar de ejemplo que es un dataset que se llama FUD 5000 FUD 5000 que son imágenes de bueno, también son cotidianas pero el objetivo es clasificarlas de forma binaria a si son de comida o no. Eso básicamente. Entonces la comida que probablemente está en ImageNet pero no como en un escenario muy preponderante deben haber algunas imágenes de platos de comida. aquí en cambio se vuelve como el problema principal. Voy a tener un conjunto de entrenamiento que va a ser mitad comida mitad no comida. Bueno, la clase no comida eso sí está bien representada en ImageNet. Ya, entonces yo ya tengo esto que voy a mostrar tengo aquí una carpeta que se llama Image donde bueno, tengo algunas imágenes tengo esta carpeta dentro de Image que se llama FUD 5K donde tengo subcarpetas una para entrenar y otra para validar y la de train y la de validación tiene además subcarpetas una que se llama FUD y otra que se llama NonFUD. Y dentro de cada una por supuesto están todas las imágenes que yo quiero usar para entrenar y para validar. Entonces, ¿por qué yo me di la lata de hacer esta organización? Fíjense, aquí de hecho se ve también que son 1500 imágenes 1500 imágenes de FUD y 1500 imágenes imágenes de NoFUD entonces un set de entrenamiento que tiene 3000 imágenes es bastante pequeño entonces, claro, tal vez para una red pequeña eso no sea problema pero para una ResNet difícilmente la podría entrenar con 3000 imágenes. y aquí es entonces donde entra Transfer Learning que Transfer Learning recordemos consiste en tomar un modelo y entre y primero adaptarlo a mi problema ya sea por ejemplo cambiando las capas finales o tal vez bueno, tal vez solo la final tal vez la última y penúltima y depende de qué tanto yo quiero modificar y luego de eso entrenar solo esas capas manteniendo todo el resto del modelo congelado. Ese es como el Transfer Learning más básico. Entonces aquí yo quiero aprovechar por ejemplo que existen estas redes profundas entrenadas en ImageNet que son imágenes cotidianas y yo quiero aprovechar eso para aprender un modelo que clasifique comida y que y que lo clasifique mejor que un modelo entrenado desde cero. esa es como la hipótesis y la razón de eso es porque va a aprovechar toda la información que la red aprendió dentro o sea al haber sido entrenada en ImageNet recordemos que estas redes las primeras capas son bien generales o sea detectan bordes detectan detectan gradientes de color y cosas así entonces eso es muy eso es justamente transferible a otro dataset de imágenes que no sea necesariamente igual a ImageNet o sea tiene que tener una cierta tiene que tener como un dominio común por ejemplo en este caso el dominio común es el de las imágenes naturales si yo cambiara a radiografía que es algo que no está en ImageNet ahí va a ser bastante más difícil aunque en la práctica incluso se ha visto que eso no funciona mal de hecho eso más que no funciona mal puede funcionar incluso mejor que entrenar un modelo pequeño solamente en radiografías eso es súper contraintuitivo pero en la práctica se ha visto que ayuda y por eso es que Transfer Learning que tal vez de momento no tiene tanto fundamento teórico es sin lugar a dudas una de las herramientas una de las de los trucos prácticos más importantes de Deep Learning ¿por qué? porque no todos tenemos infinitos servidores e infinitos datos para entrenar un modelo gigante entonces qué mejor que aprovechar un modelo gigante que ya existe y entonces tengo mi conjunto de imágenes y yo me di como les dije la lata de organizarlo como en esta estructura de carpetas donde primero tengo una carpeta train otra valid y después cada una de ellas tiene las mismas subcarpetas food y no food y yo hice esto porque organizando así mis imágenes puedo usar este constructor que se llama datasets.imageloader para crear un dataset de Torch que se encarga automáticamente de importar estas imágenes leerla etc. entonces voy a hacer dos transformaciones aquí estoy usando además data augmentation entonces estoy haciendo una transformación para el conjunto de train y otra para el conjunto de validación voy a usar una red neuronal que fue entrenada en ImageNet entonces tengo que tener tu tensor y normalize en ambos quiero tener también imágenes del mismo tamaño por eso que estoy usando crop a 224 aquí voy a usar center crop y aquí en cambio voy a hacer algunas transformaciones y después hacer un random crop entonces estas son las transformaciones aleatorias que tiene el conjunto de entrenamiento y que no tiene el conjunto de validación y luego para crear el conjunto simplemente digo datasets.imagefolder le doy el path ya al conjunto de train a este le doy el path al conjunto de validación y le doy sus transformaciones y con eso ya tengo mis datasets y lo único importante es que las clases el nombre de la clase o sea tanto dentro de train como de validación tener estas carpetas llamadas de la misma forma eso es lo único importante así entonces esta va a ser la clase 0 y esta va a ser la clase 1 y bueno puede que hayan también algunas restricciones sobre los formatos pero jp png y los formatos más típicos todos funcionan directamente todo lo que funcione con pil va a funcionar directamente entonces así habiendo ya organizado los datos en las carpetas es súper fácil crear los datasets y luego crear los data loaders entonces con eso yo ya tengo todo lo que necesito para entrenar este modelo de transfer learning aquí hay algunos ejemplos entonces estos son ejemplos de algunas imágenes clase 0 es comida y clase 1 es no comida y aquí las imágenes se ven un poquito raras porque esta transformación se fijan normalizar en el espacio de color va a hacer que los pixeles ya no estén no puedan traducirse directamente a 0.255 de hecho eso está legando está fuera del rango ya no está entre 0 y 1 sino que está entre 0 y otra cosa de hecho podría tener incluso valores negativos al hacer esa normalización por eso es que los valores se ven un poquito raros pero se alcanza a distinguir que aquí hay como un no sé una especie de comida Thai con fideos o algo así aquí hay una taza de café aquí hay una flor que es no comida aquí hay un plato no sé bien qué es pero se ve que está como en una mesa con un restaurante una copa también es comida y esto es lo que queremos clasificar bueno y aquí además se ve que algunas imágenes están medias están medias rotadas porque estoy aplicando transformaciones de rotación entonces voy a tomar una ResNet 18 la misma que mostré antes la voy a descargar aquí estoy mostrando este modelo qué es lo que tiene entonces estas son las capas del modelo tiene varios tiene primero definido aquí se ve por ejemplo la capa 1 que es un sequential que tiene dos de estos basic blocks que cada uno es una convolución una back normalization un relu otra convolución y otro back normalization esto es entonces un bloque básico que está repetido dos veces dos veces dentro dentro de la capa 1 después dos veces dentro de la capa 2 claro que aquí entre medio también hay unos downsampling entonces así está así es como se arma ResNet tiene unos bloques básicos que están repetidos en distintas partes de la arquitectura y que son cinco de estas capas con los bloques básicos para después finalmente llegar a un average pooling que achica la dimensión y la achica tal de dejarla en en uno por uno y eso resulta en 512 imágenes de uno por uno que después se clasifican con una capa fully connected entonces lo importante aquí es que esta parte toda esta parte de los bloques con las partes convolucionales que es la parte que extrae características es lo que a mí a priori no me interesa modificar porque esto es lo que yo quiero que se mantenga desde ImageNet esto es lo que yo quiero aprovechar lo que sí yo quiero cambiar es esto claramente porque yo no quiero clasificar las mil categorías con las cuales puedo entrenar este modelo sino que quiero clasificar dos nomás comida y no comida entonces lo que voy a hacer es cortarle la cabeza a la red y ponerle una cabeza nueva y esa cabeza nueva por supuesto tenemos que entrenarla de cero porque esta cabeza nueva vamos a tener que entrenarla porque va a partir aleatoria entonces lo que vamos a hacer primero es todo el modelo todos los parámetros del modelo les vamos a congelar sus capas es decir que vamos a impedir el entrenamiento y eso lo hacemos con este flag requires grab que lo vimos cuando partimos con Torch con el tutorial le ponemos false o sea que ninguno de los parámetros de la red va a requerir gradiente o sea que ninguno va a ser entrenable luego solamente para hacer esto un poquito más claro voy a obtener este numerito este 512 que es igual a model.fc recordemos que todas estas capas yo las puedo acceder desde el modelo entonces model.fc me devuelve esta capa y in features me va a decir esto de aquí entonces así yo puedo recuperar esta información para la red cual sea que yo esté ocupando y voy a decir model.fc y voy a crear una nueva capa linear ya una nueva que tiene la misma cantidad de entradas por supuesto pero que ahora tiene dos salidas no más food y no food y voy a crear un criterio que en este caso quiero hacer clasificación así que voy a usar closentropy y adam y el resto procede tal cual como ya lo hemos visto muchas veces entonces por 10 épocas voy a ir haciendo mi entrenamiento ya sacando los mini baches de train actualizando y midiendo la loss en el conjunto de validación entonces finalmente todo lo que yo estoy entrenando es esto de aquí todo lo demás está congelado y y y y lo ocupo básicamente como un gran extractor de características no más entonces ahí se ve época 0 1 2 y se ve la loss de validación como va bajando aquí lo que me falta eso sí es una comparativa de cómo sería interesante ver dos cosas primero cómo le va al Resnet 18 entrenando todo desde cero le digo que va a ser muy muy mal porque se va a sobreajustar al tiro y cómo le va también a un modelo más chiquitito como un modelo tipo Lennet que muy probablemente no le va a ir tan bien como a este a este modelo que usa ImageNet bueno pero eso va a quedar va a quedar propuesto si ustedes lo quieren revisar aquí el objetivo principal es mostrarles cómo se hace más que nada bueno aquí está el resultado de la de la evaluación en el conjunto de validación entonces en el conjunto de validación llegamos a un score F1 de .93 y una matriz de confusión bastante buena ahora el conjunto es chiquitito pero bueno es lo que hay ya entonces con esto mostramos cómo se hace Transfer Learning que finalmente es obtener un modelo congelar sus parámetros ya y crear una o más capas nuevas yo podría haber hecho podría en vez de haber creado una sola capa podría haber hecho por ejemplo un torch .sequential y haber puesto varias de estas capas de algunas funciones de activación entremedio o batch normalization entremedio o lo que yo quiera en realidad entonces eso depende de qué tan difícil de entrenar es este conjunto de datos entonces lo típico es partir solamente con la capa de salida luego si yo veo que el desempeño todavía podría ser mejorable si no le va muy bien entonces agrego otra capa y voy evaluando resumen bueno aquí hay un resumen de los aspectos prácticos del entrenamiento de redes neuronales como para ir cerrando el curso además de todo lo teórico que se vio en las cosas en la parte síncrona algunos aspectos prácticos importantes a tener en cuenta es por supuesto la arquitectura cómo organizo las capas cuántas capas qué funciones de activación ocupo todo eso es parámetros hiper parámetros que yo tendría que ir bueno los puedo decidir en un principio en base al tipo de datos que tengo pero es algo que yo debería validar también funciones de costo optimizadores hiper parámetros de los optimizadores ir verificando siempre la convergencia ir verificando siempre el sobreajuste y aquí se puede usar checkpointing para ir guardando el mejor modelo early stopping para evitar el sobreajuste inicialización de los parámetros cada vez que yo inicializo una red tengo una red aleatoria y distintos puntos de inicialización podrían llegar a distintas soluciones porque estamos usando gradiente descendente entonces siempre es recomendable no quedarse con uno sino que probar varios y reportar el resultado con barras de error en el caso de que haya sobreajuste que es tal vez el problema más típico en las redes se puede disminuir complejidad o aumentar datos de caer pesos o usar dropout y finalmente si es posible en mi problema siempre aprovechar algún modelo preentrenado ¿ya? con lo que vimos hoy transferencia de aprendizaje y por supuesto también uno no tiene por qué limitarse solamente a lo que está en la librería de PyTorch aquí yo les dejo un link al zoológico de modelos de redes neuronales entonces aquí uno puede buscar por problema por problema o por framework y si hay un modelo por supuesto para un problema particular que uno quiera resolver ver qué es lo que qué es lo que está desarrollado entonces modelsu.co también está hay una página que se llama papers with code que también tiene bueno tiene artículos principalmente artículos pero son sólo artículos que hayan entregados o implementaciones en GitHub o sea que son un paso hacia la reproducibilidad entonces antes de entrenar un modelo por supuesto importante verificar si algo parecido no existe y si se puede aprovechar eso con eso terminamos mañana tenemos nuestra prueba la cual yo voy a subir a Cibeduc para que ustedes la contesten un procesador de texto de su preferencia puede ser incluso blog de notas a mí me da lo mismo eso la voy a diseñar o sea la tengo que diseñar tal que no tengan que escribir ecuaciones ni cosas así como para evitar para que puedan hacerlo todo fácilmente en el procesador de texto y la prueba no va a tener código o sea va a ser solamente teórica porque la parte del código ya para mí es suficiente evaluarlo con la tarea que les di la semana pasada no sé si hay alguna duda al respecto de eso o de cualquier cosa del curso con respecto a la tarea o la norma de evaluación por lo menos del ramo se condicionan igual como en los semestres anteriores ¿cierto? no recuerdo bien que cuáles eran esas condiciones en el caso que ver el programa pero cada unidad tiene su tarea cada unidad tiene su prueba y se ponderan si no me equivoco se ponderan todas las pruebas se ponderan todas las tareas y eso da dos notas sí y las dos deberían ser mayor que cuatro ya me queda claro igual lo puedo verificar después y decirles por Slack pero eso creo que es lo que estaba en el programa profe con el tema de la con el tema de los métodos de regularización en estos casos podemos utilizar como usted lo como usted lo mencionaba Checkpoint y el listo y bueno ahí tenemos que ir viendo también ¿no es cierto? porque eso depende de la tasa de aprendizaje o sea el Checkpoint no es un método de regularización Checkpoint es una buena práctica más bien siempre es bueno ir guardando el último modelo por si es que tu entrenamiento se llega a cortar por alguna razón y además ir guardando también el mejor modelo que hayas observado en validación entonces eso es una buena práctica en sí regularización se refiere más bien técnicas para evitar el sobreajuste Checkpointing no evita el sobreajuste solamente te va guardando el mejor modelo entonces ahí podrías hacer aumentación de datos podrías hacer por ejemplo agregarle alguna función agregarle la función de costo por ejemplo que la norma de los pesos sea pequeña ya minimizar la norma de los pesos y eso evita que la solución sea cualquier cosa apagar neuronas que en el caso de Dropout todas esas técnicas te deberían ayudar a que se evite el sobreajuste ya con eso estoy listo profe ya vamos voy a detener la grabación Gracias por ver el video